¿Qué pasa, gentuza? Hoy lo que vamos a traer va a ser una review de todos los mejores arcade sticks para Dragon Ball Fighter y cualquier otro juego. De menos a más. Así que si está buscando un arcade stick así barato, intermedio, premium, da igual. Para todos los gustos. Así que no me lo más y empezamos, gente. También es importante, gente. También tengo una review que hice hace tiempo, que es bastante extensa. Así que si os quedáis con dudas, podéis mirarla que saldrá aquí arriba, ¿vale? Saldrá una tarjetita. Y abajo en la descripción os dejo mi blog donde explico todo, absolutamente todo. Por si os quedáis con cualquier duda, está todo explicado en la descripción. Y ahora sí que no me lo más, gente. Y ahora sí que empezamos. Vamos a empezar por el arcade stick F300. Vale, gente, importante. Este arcade stick está destinado a la gente que se inicia en los fighting games. La gente que se inicia con los arcade sticks, que no ha probado nunca en su vida uno. ¿Por qué? Fácil y sencillo, gente. Si yo me compro un arcade stick de 250 pavos, como puede ser la Serpantera, que es premium y es espectacular, pero si luego lo pruebo y no me gusta, es decir, que no me habituo al arcade stick, me he dejado 250 pavos, gente. Así que yo recomiendo este por esas razones y por otras más que voy a decir. A continuación, si por ejemplo juegas a juegos de emuladores, por ejemplo con el emulador MAME, o juegos de Mega Drive, juegos de Super Nintendo en el PC, por así decirlo, pues con el F300 tenéis más que suficiente. Más que suficiente. Y sobre todo importante lo que he dicho. Si os iniciáis en los fighting games y nunca habéis probado un arcade stick, es una opción muy recomendable. Cosas más buenas que tiene. Los botones son clones sangua. Para quien no lo sepa, vale, por ejemplo, Razer Pantera monta botones sangua. Estos no son los originales, ni mucho menos, pero son clones. Y cosas también que tiene más buenas. Los botones se pueden intercambiar por botones originales sangua. O sea, encima es fácil. Encima es fácil. Cosas malas que tiene. La palanca también igual. La palanca también funciona muy bien, vale, gente. No es mala para nada. O sea, es un arcade stick barato, porque este es barato. Y funciona muy bien. Y también iba a decir algo más. Sí, la palanca también se puede intercambiar, como quería decir. También por sangua o lo que queráis. Y cosas malas que tiene. Una cosa mala que yo veo, vale, gente. Sobre todo si vais a jugar un fighting game. Si vais a jugar en modo arcade, shot and up de estos, por ejemplo. Un Street for Rage o lo que sea. Más que suficiente, gente, el F-300. Más que suficiente. Pero el fighting game, un fighting game, o sea, una arcade stick, necesita peso. Peso y que sea, pues, un poquito grande, ¿vale? Porque así puedes apoyar la mano. Y el F-300, para apoyar la mano ahí, pues, como que no. ¿Vale, gente? O sea, el F-300 para apoyar la mano es un poquito cortito. Pero el precio lo compensa. Así que tampoco me iría mucho más gente con este. Y que sepáis que calidad, precio y sobre todo importante, si os iniciáis en los fighting games, este es una opción muy recomendable. Ahora vamos a pasar a hablar con el hermano mayor. Que es el F-500. Es el que tengo yo, gente. Es el que tengo yo. Y sinceramente, ahora voy a dejar aquí una imagen. Que se le puede hacer modding. También no lo he dicho, ¿vale? Gente, voy a decir también una cosa. Al F-300 se le puede hacer modding también, ¿vale? Modding de cambiar los botones y palanca. Pero es que al F-500 se le puede cambiar botones, palanca. Y también se le puede cambiar el artwork. El artwork es el template, la plantilla, para que me entendáis. Un dibujo. Claro, lo vais a ver aquí. Voy a poner aquí el mercado de stick para que lo veáis. Ahí lo tenéis. Decidme, gente. ¿Mola o no mola? Además tiene un metraquilato, ¿vale, gente? Que lo que hace es que no se estropee el artwork, el template, plantilla, como queráis llamarlo. Entonces queda muy, pero que muy bien. Y si cambiáis, por ejemplo, los botones y palanca, que yo no la he cambiado. Porque funciona muy bien. Y juego al Strip... Ah, ya, al Strip Fighter, perdona. Al Dragon Ball Fighter, ¿vale? Funciona muy bien. Funciona muy bien, ¿vale, gente? Yo sí que es verdad que me habitué al mando de Play 4. Y eso también es cierto, gente, ¿eh? Cuesta habituarse. Una vez te habituas, perfecto. O sea, perfecto. Perfecto, gente. Y funciona muy bien. Y el gusto que da jugar con un Arcade Stick no lo da ni mucho menos un pad, un mando, como queráis llamarlo. Ni por asomo. Ni por asomo. Ya veis que la gente que es pro juega con Arcade Stick. Y aparte, o sea, controlan increíblemente bien. Ya dejaré también las combinaciones para configurar Arcade Stick. Diferentes configuraciones que hay que los subiré en otro vídeo, ¿vale, gente? Para que lo veáis. Y todo paso por paso. Cosas más que me dejo de este Arcade Stick. También lo mismo. Para comprar el F300, ¿vale? Que está muy bien si es tu primera opción. Ya lo he dicho antes, que está muy, pero que muy bien el F300. Pero, por un poquito más, un poquito más, tenéis este y, y lo importante que quería decir, este es más grande. Puedes apoyar la mano, ¿vale? Y también importante, tampoco desembolsas mucho dinero, porque creo que este está en 86 y el de F300 en 50 y pico. Y no desembolsas mucho más dinero y, pues tienes un Arcade Stick en condiciones. Y que si en un futuro quieres cambiar por botones sangua y palanca sangua, lo puedes hacer. Y vas a tener un Arcade Stick, pues como el Dracer Pantera o como el Hori o como cualquier otro que sea de calidad premium, porque son botones sangua y palanca sangua. Vas a tener lo mismo. Vas a tener lo mismo, pero personalizado y más barato. Y también, además, sin desembolsar tanto dinero. Pero, entonces, para mí, para mí, hablo para mí, ¿vale? Y para mi gusto, el F500, para mí es uno de los mejores, gente. Porque se puede modificar, etc. También hay otro que es el Dragon Slayer, el Slayer o el Dragon Slayer, que también está muy bien. Que ya de serie viene con los botones sangua. Y está muy bien, la gente no lo conoce, que también hablaremos de él ahora, ¿vale? Así que, ah, y otra cosa más importante. En este caso, el F300 es compatible, ¿vale, gente? Con Xbox One, Play 4 y PC. Y el F500, gente, es que es una puta maravilla, porque es universal. Es universal, gente. Mira, se puede conectar en Play 4, en Play 3, en Xbox One, Xbox 360, PC. Y he visto por ahí, he visto por ahí, gente. Por ahí lo he visto yo, ¿vale? O sea, entras en Amazon y lo pone. En Android. O sea, es increíble. Cosas malas que tiene. Tiene una cosa mala y es justo de esto que estoy comentando ahora, ¿vale, gente? Que si quiero jugar, por ejemplo, en PC, no pasa nada. Yo cojo y enchufo el cable USB al PC. Listo, y puedo jugar sin ningún tipo de problema. Si quiero jugar, por ejemplo, en la Play 4, lo que tengo que hacer, ¿vale? Ahora lo enseñaré aquí también para que lo veáis. Por abajo, el stick, tiene un conector USB. Pues tienes que conectar el mando, por ejemplo, de Play 4 al stick. Y luego el cable USB del arcade stick a la Play 4, por así decirlo. Y ya está. Y ya está. Y si queréis jugar en Xbox One, lo mismo. Tienes que conectar el cable, ¿sabes? Al stick. Sí, al stick. Y ya está. Y el arcade stick a la consola, ¿vale? Nada más. Es simplemente eso. Pero te sirve para cualquier consola. Cualquier consola también. Eso es una cosa muy importante que la gente a lo mejor pasa por alto. Que a lo mejor te compras otro stick y no es compatible con tu consola o con lo que sea. Y este es compatible con todo. Te dejas solo de una vez 86 pavos, pero ya está. Yo por eso lo compré, ¿vale, gente? Bueno, vamos a pasar ahora al Venom Arcade Stick. El Venom Arcade Stick, gente, ha también decir que tiene un compartimento, el F500, ¿vale? Que no lo he dicho, pero tiene un compartimento para guardar el cable. Y eso también se agradece. O sea, no te queda fuera el cable, sino que lo metes dentro el cablecito y ya está. Y se queda bien guardado. Y la palanca y botones, digo que responden muy bien, ¿vale, gente? ¿Qué más? Sí, el Venom, ¿vale? El Venom Arcade Stick. El Venom Arcade Stick, gente, es para Play 4. También se puede utilizar en PC. Tienes que poner el Big Picture, lo tienes que activar, ¿vale, gente? Pero es eso, pequeños detalles ya, que en PC funciona, porque funciona también el Venom. Y como el Razer también, que es para Play 4, pero no es para PC, por ejemplo. Pero funciona porque activas el Big Picture este y ya está, se ha acabado de Steam, quiero decir, ¿vale? O si no te bajas una aplicación y también lo configuras y ya está. Pero todo eso lo ahorras con el My Flash. Por eso decía que para mi gusto es uno de los mejores. Y el Venom, como decía, ¿vale, gente? Paso al Venom ahora, ¿vale? Vamos a hablar del Venom Arcade Stick. Bien, tampoco hay mucho más que hablar de este. Sinceramente, es el mismo, pero el mismo que el My Flash F500. Simplemente que Sony pagó la licencia para este Arcade Stick. Y es compatible en este caso con Play 4, ¿vale? Y ya está, y se puede jugar en PC, como he dicho también, ¿vale? Con el Big Picture. Y es el mismo. Se puede hacer exactamente lo mismo. Se puede modificar el artwork, se pueden modificar los botones. Todo. Porque es de la misma marca que My Flash, ¿vale? Es la misma. Realmente es la misma y... Lo que pasa es que no lo dicen, pero es que es el mismo, ¿vale, gente? Entonces, este tampoco me voy a extender mucho más porque no es necesario. De hecho, esto, gente, también decir que se me ha olvidado del F500, que viene con dos restrictores además, octogonal y cuadrado. Pero para que no lo sepa, tampoco me quiero liar mucho más de lo que es, etcétera. Aquí arriba, ¿vale? En la tarjeta de la derecha, saldrá la información de mi otro review de los Arcade Stick, que lo explico también, ¿vale? En profundidad, que es los restrictores cuadrados, octogonales, etcétera. Y dicho esto, ahora sí que pasamos con el siguiente, que es el Dragon Slayer. O Dragon Slay, como queráis llamarlo, ¿vale? Este es de gama intermedia, gama media, como queráis llamarlo. Vale. Este Arcade Stick, gente, para mí, de gama intermedia podría decir que es de los mejores. ¿Por qué? Porque calidad-precio está muy bien. Eso sí, también decir que los Hori han bajado bastante el precio y están muy, pero que muy bien. Decir, importante, que hablamos del Dragon Slayer, ¿vale? Ahora, Dragon Slayer, botones y palanca sangua, gente. Directamente. O sea, te viene ya con todo. Es decir, este Arcade Stick, yo lo recomiendo, siempre y cuando ya habéis jugado algún fighting game. Por ejemplo, tengáis un F300. Por ejemplo, ¿eh? Tenéis un F300 y decís, coño, el F300 me va bien, pero no quiero gastarme el dinero en cambiar los botones y palanca, porque luego el Stick es pequeñito. O sea, no es muy grande, tampoco es... Es pequeño, pequeño, ¿eh? O sea, el Arcade Stick, el F300 es pequeño para lo que tiene que ser un Arcade Stick, quiero decir. Pero si nunca habéis visto ninguno, veréis que es un cacharro grande el F300, coño. Pero cuando tengáis experiencia, veréis que a lo mejor decís, coño, pues sí que es verdad, me falta apoyar la mano. Bueno, aquí, ¿sabes? Me falta apoyar la mano y aquí no puedo. Pues el F500 o el Dragon Slayer o el Venom, por ejemplo, ahora que hablamos del Slayer, sí que puedes, sí que puedes, ¿vale? Y además te viene de serie, como he dicho, con botones sangua y palanca sangua. Y, importante también, lo podéis coger y cambiar también el artwork, el artwork o el template o como queráis llamarlo. Y esta además es compatible con Play 4, Xbox One y PC, gente. Sinceramente, yo en su momento no lo compré, no lo compré, la verdad. También el artwork que tiene el template que tiene ya de serie es muy bonito, gente, ya lo estáis viendo. Y, bueno, y eso, que yo básicamente este Arcade Stick no lo compré en su momento, me compré el F500 y hice el artwork que me quedó espectacular. Pero igual, igual, no sé si a lo mejor, ahora voy a comprar este, ¿eh? Voy a comprar este y voy a cambiar el artwork también por el que tengo, pero directamente con todos los botones ya de sangua sin tener que cambiarlos. Que ya digo, ¿eh? Que el F500, ojo, ¿eh? Repito, el F500, los botones son clones sangua y palanca sangua. Y a mí no me han dado ningún tipo de problema, ¿vale? Como digo, o sea, funciona muy bien. Vale, dicho esto, ¿vale, gente? Como he dicho, este de aquí, este stick, para mi gusto, de gama media, está muy, pero que muy bien. Así que vamos a pasar ahora a un Hori, ¿vale, gente? Vamos a pasar un Hori. También decir, gente, que me ha saltado unos cuantos Hori. Si queréis ver más Hori, aquí abajo en la descripción tenéis mi blog, ¿vale? Que hablo de todos los Hori, de todos los sticks, de todo, de todo, de todo. Hablo de todo, hablo de todo, ahí hablo de todo. De todo referente a Dragon Ball Fighter y sticks y todo, ¿vale? Así que, lo dicho, dicho eso, pasamos ya de gama media a la gama premium. Ese arcade stick Dragon Ball Fighter, de Hori, o Dragon Ball Fighter Z, como la gente prefiera decirlo. Se llama Dragon Ball Fighter, gente, para que lo sepáis. Dicho esto, este arcade stick, ¿para quién lo recomiendo? Pues lo recomiendo para gente que ya tiene experiencia en los fighting games, que ya tiene experiencia con los arcade sticks. Para esa gente, sí. Para alguien que empieza nuevo, no. Bueno, ¿qué cosas buenas tiene? Tiene muchas cosas buenas. El tacto del stick no me acaba de convencer, pero no es malo. Se ve un poco plasticucho, pero bueno, como... Incluso, yo diría que sería un poquito mejor el F-500 y el Venom y el Dragon Slay, ¿eh? O sea que el tacto, bueno, es un poco plasticucho. Hori se podría haber estirado un poquito más ahí, la verdad. Pero bueno, no vamos a pedir pera al olmo. Eso es un pequeño detalle que tiene. Por lo demás, el artwork. El artwork, el template, plantilla, como queráis llamarlo. Sinceramente, gente, luce muy bonito. ¿Qué más cosas? Los botones no son sanguas, son Hayabusa de la marca Hori. Y sinceramente responden muy, pero que muy bien. Nada que envidiar a los sanguas, que básicamente son los dos grandes. Si tú miras los mejores arcade sticks o los mejores pads para jugar, por ejemplo, el Fighting Commander, que es un pad como el de Play 4 o el de Xbox One, pero de la marca Hori ya vas a ver que tiene muy buenas reseñas. Todo lo que hace Hori es muy bueno. Sí que es verdad que tuvo una temporada que Hori montaba las cosas un poquillo malillas. Pero ahora ha vuelto a remontar y bien, ¿vale, gente? Así que Hori Arcade Stick, Dragon Ball Fighter. Gama Premium, muy bueno y muy caro. Porque como es Premium, vale caro. Así que lo que he dicho, gente, que si no es la primera vez que tocas un stick, yo no lo recomiendo. Es muy bonito, muy caro también y está espectacular. Pero si es la primera vez que tocas uno, yo no iría por él. Vale, dicho esto, gente, vamos a pasar a por el último. A por el rey de reyes, gente. A por el puto amo, a por el... Es que el acabose, el acabose, gente, el acabose. Este que viene ahora es el acabose. ¿Quién va a ser si no? Pues el Razer Pantera. Razer Pantera, como digo yo, Razer Pantera negra. Pero ya que hablamos de Razer Pantera, vamos a hablar de Razer Pantera del último que salió. Del Dragon Ball Fighter Razer Pantera. Este Arcade Stick, gente, yo lo vi y me enamoré. Sí que es verdad que vale un pastizal. Pero mira, el Hori, por ejemplo, el tacto que tiene, es un poquito plasticucho, como he dicho. Este no. Este lo tocas y da gusto tocarlo, joder. Los botones son sangua. Es que yo he tenido la oportunidad de tocarlo y de probarlo. Y es que da un gusto. En serio, gente, da un gusto. Es que es como un teclado mecánico. Para la gente que tenga un teclado mecánico, pues lo mismo. De verdad, gente, si podéis, este ya tenéis experiencia en los fighting game, gente. Si tenéis experiencia y no es vuestro primer Arcade Stick. O bueno, si vais sobrados de pasta también. Sinceramente, gente, esto es una delicia. Es una delicia. Una delicia. Pero, cosas malas que tiene. Lo que he dicho al principio del vídeo, gente. Que si es la primera vez que tocáis un Arcade Stick, igual lo veis muy bonito. El árbol que tiene es súper genial. Es espectacular. Pero que, luego, ¿en qué queda si lo vas a usar tres veces? ¿Sabes? ¿Merece la pena gastarte 250 pagos para usarlos seis veces? No, ¿verdad? Pues mi recomendación particular es... Yo elegiría entre el Dragon Slayer o Dragon Slay o el F500. ¿Vale? Y si queréis el Venom. Y si empezáis el Arcade Stick, sino que dejaron mucho dinero el F300. Que también está muy bien. Pero yo es que para pillarme el F300, pues pillaría el F500. ¿Vale? A no ser que vayáis a jugar a mame. Y tampoco me quiero liar mucho más, gente. Es decir que el Razer Panther este tiene un compartimento. ¿Vale? Un compartimento para... Pues también puedes cambiar los botones si quieres. Puedes guardar también el cable, como lo Jory también igual. Que no lo he dicho, pero bueno, lo digo ahora. Y cambiar, pues lo he dicho, la palanca, etc. ¿Para qué la vas a cambiar si ya está genial? A no ser que quieras modearlo. ¿Vale? Luego los botones también, gente. Es que es una pasada. Es que es una pasada. Los botones de Razer Panther también, estos del Dragon Ball Fighter. Serían las bolas de drag. Es que ya lo veis. Es que ya lo estáis viendo ahí. Ya lo estáis viendo, gente. Así que tampoco me voy a enrollar mucho más. Así que si os ha gustado el vídeo. Si os ha gustado, joder. Dejadme ahí un buen like. Y suscribiros que quedate. Y dadle ahí la cara esa que sale ahí. Dale la cara esa. Esa cara, dale ahí un click. Que no cuesta nada. Ahí un click ahí y ya está. Y nada, lo he dicho, gente. También decir lo que he dicho antes. Que también tengo un blog, ¿vale? De Arcade Sticks, etc. Donde hablo en profundidad de todo. Que no puedo abarcar todos los vídeos. Que iré subiéndolos poco a poco, ¿eh? También iré haciendo reviews de los Arcade Sticks baratos. No solo de los que he comentado. Sino algunos más baratos también. Para qué pueden servir. De Arcade Sticks intermedios, etc. Etcétera, etc. Y etc. Etcétera, etc. Y configuraciones para Arcade Sticks. Bueno. Y muchas cosas. Y combo de Dragon Ball Fighter. Y me enrollo mucho. Y lo dejo aquí ya. Que llevo casi 17 minutos grabando, gente. Así que. Darle a la campanita. Suscribirse ahí. Darle a la cara a ese tío. Que sale ahí, coño. Que soy yo. Y ya está, gente. Ya está. Y si no, pues me dais un tip like. Gente, lo he dicho. Me despido. Y gracias por los que habéis llegado hasta el final. Sois unos campeones. Sois los putos amos. Y como digo. Sois los zamazingos. No, pues me despido. Y ya está. Gracias.